Pero vamos a ver, tú siempre tienes que sacarle punta a todo. Pero si estoy escribiendo con un boli, ¿a qué le voy a sacar punta? ¡Saca de punta a los estrenos críticos, anda! Pues vamos a hablar de tres películas que se estrenan este viernes, 10 de octubre de 2014. Una americana, otra inglesa y una de Turquía, turquesa. La americana es la última de David Fincher. Un día de estos tenemos que hacer una retrospectiva de este tío. Tiene películas o muy buenas o muy interesantes, como viene siendo Seven, El Club de la Lucha, La Habitación del Pánico, Alien 3. El curioso caso de Benjamin Button. Ha habido un gran silencio después de eso. Vuelve al tema del thriller, como en Seven y La Habitación del Pánico, poniendo de protagonista a Ben Affleck. Ben Affleck que está ya con posibilidad a su Oscar como director de la película de Argo. Y antes de que todo el mundo le eche toda la basura encima por interpretar a Batman dentro de nada. La chica de la película es Rosamund Pike. Esta es una mujer que acaba de desaparecer. Y entonces el marido va a la policía. Empieza una investigación enorme al respecto y todas las pruebas apuntan hacia él, que la tiene que haber asesinado. Y que todas las historias cuentan que realmente él es una persona que siempre saludaba y tal, pero que en el fondo era un maníaco asesino. Cualquiera que haya visto las noticias sabe que eso es indicativo. Si te saluda todos los días en el ascensor, malo. Chungo, eso desconfía por sistema. Así que nada, y la inglesa de la que vamos a hablar en realidad es una película a concierto. Fíjate que ahora cogen y estrenan conciertos en el cine. Porque tú vas y uno de los trailers que ponen delante de la película es del concierto de One Direction. Y dices, ¿qué están anunciando el concierto? Pues no, están anunciando la película del concierto que se estrena este viernes. Son 90 minutos, 75 minutos de concierto en el Estadio San Siro de Milán y en 15 minutos de entrevista. Así que es como un concierto documental. Os voy a intentar vender la película turquesa esta. Es un drama. Será turca, ¿no? Tú ves el trailer y realmente tiene unas imágenes preciosas para empezar. A lo mejor puedes decirnos cómo se llama. Ah, se llama Sueño de invierno. En versión original se llama Kisu Ikusu. El director se llama Nuri Bilge Celian. Y por lo visto ha estado intentando ganar la palma de oro durante año tras año tras año presentando un montón de películas. Y con esta por fin la ha conseguido. En su discurso de aceptación dijo que era muy correcto porque marcaba el centésimo aniversario del cine turco. La primera película turca por lo visto debió ser de 1914, claro. Como digo, es un drama. Esto es de una persona mayor, retirada, que ha sido un actor famoso, que ha tenido un montón de fans y ahora se dedica a regir un hotel en un pueblecito olvidado de las montañas. Tenía muchas ganas de coger e ir a ver una buena película al cine larga. En plan una película no necesariamente una épica, pero sí de duración e imágenes épicas. Dura 195 minutos. Así que la verdad es que le tengo bastantes ganas. Lo que dicen los críticos es que la película empieza donde terminan otras. Quiero decir que al principio va un poquito más lento y demás, pero sin embargo dicen que la última media hora es fantástica y sobre todo después de descubriendo un poquito a todos los personajes, todo como que estalla al final en la última media hora. ¿Pero estalla literalmente? Estalla emocionalmente. No hay explosiones. Esta no es una película de Michael Bay, Enrique. No estamos hablando de algo para el público de cosas que explotan cinco, ¿no? No, por supuesto. Cosas que explotan emocionalmente. Que salgas del cine y digas, pues después de interiores de Woody Allen, esta no ha estado tan mal. Bueno, pues... Se estrenan muchas más, pero estas son las únicas que me interesan. Pero si esas son las únicas interesantes, ¿cómo serán el resto? Hombre, un David Fincher no está mal, ¿eh? De verdad que no ponen cosas que explotan seis? Yo quiero verla. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!